Hola a todos, bienvenidos a mi canal. La noche de este 8 de julio, Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México de 1970 a 1976, falleció a los 100 años de edad en su residencia de Cuernavaca, Morelos. Comenzamos. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas. Echeverría tuvo varios hitos en la historia de los expresidentes de México y su muerte trae consigo el recuerdo de ser uno de los presidentes que recibió la pensión vitalicia de los ex titulares del Poder Ejecutivo. La pensión vitalicia se estableció en un acuerdo firmado el 31 de marzo de 1987 que llegó a 205.122 pesos mensuales. Este número se traduce en más de 2.460.000 pesos al año. Sin embargo, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó al poder, cumplió una de sus promesas de campaña, quitar la pensión vitalicia a los expresidentes de la República Mexicana. ¿Qué expresidentes lo recibieron? Echeverría Álvarez fue uno de los tres expresidentes que recibió este beneficio, junto a Vicente Fox Quesada y Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien lo donó a una fundación que apoyaba a niños con cáncer. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a ella. Tras concluir su mandato en 1976, se tardó más de una década en establecer la provisión de pensiones porque fue en la gestión de Miguel de la Madrid en 1987 cuando se estipuló el beneficio a los expresidentes. Desde la implementación de la pensión vitalicia hasta su retiro, transcurrieron 31 años, mismo tiempo en el que Luis Echeverría recibió un estimado de 83 millones de pesos. Sin embargo, en septiembre de 2018, cuando el Congreso aprobó la Ley Federal de Remuneración de los Servicios Públicos, se eliminó dicha ayuda económica al disponer el retiro de la pensión a los expresidentes. Pues era una buena lana a la que se llevaban los tres expresidentes que recibían esta pensión. Dos millones y cacho al año. No, pues sí es mucho. Con eso ya se hubiera terminado de parar mi casa. Bueno, aquí les dejo la información, queridos amigos. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.